¿Padre? No recuerdo haber tenido un hijo, y menos un humano. Oh, disculpe. ¿Estoy soñando? Justo frente a mí está Lilia-sama, de la época en la que era general. Contrólate, Sebek. Ya te lo dije antes, esto es un sueño. Déjale el boroto. Solo se me cayó la máscara. No me hicieron ningún solo rascuño. Oigan, humanos. No son solo estudiantes. ¿Dónde aprendieron a pelear de esa manera? Desde que éramos pequeños, Sebek y yo hemos sido entrenados por una hada de la especie nocturna. Especie nocturna. No es de extrañar que esos movimientos me sean tan familiares. Parece que no mentían al decir que saben lo que hacen. De acuerdo. Como prometí, les permitiré acompañarme. Las hadas no hablamos dos veces. ¿Verdad, Baúl? Bendita sea la noche.